El presidente iraní Hassan Rouhani no logró convencer al Parlamento que sus planes sacarán al país de una caída económica empeorada por la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, aislando aún más a su administración en medio de la ira nacional. Por segunda vez en su historia, el Parlamento ordenó que un presidente en funciones comparezca ante él para responder preguntas. La última vez que se produjo en medio del descontento generalizado fue en 2011 por las sanciones occidentales en el gobierno del presidente de línea dura, Mahumat Ahmadinejad. Mientras que Rouhani advirtió que pintar una imagen sombría de la vida de las personas conduciría a una mayor oscuridad. Los legisladores votaron cuatro veces por separado para decir que no estaban convencidos de sus respuestas sobre la recesión de Irán, su inestable moneda, el desempleo y el contrabando. Los legisladores ya despidieron a los ministros de Finanzas y Trabajo de Rouhani este mes en medio de la crisis económica.